La Lidia y Bani, ¿qué tú me dices? ¡Na, na, na, na! Es nuestra hora de entrenar. Ustedes, futbolistas y conejitas, salgan de aquí ahora mismo. Sí, sí. ¿Hablar en serio? Vamos, alguien, tenemos que entrenar. Nosotros también debemos entrenar. Aunque no esté los horarios, queremos entrenar cada día. Pueden jugar baloncesto por allá y nosotros entrenaremos por acá. Oigan, chicos, también tenemos derecho a entrenar. Tenemos que entrenar justo ahora porque más tarde no podemos hacerlo. Muchachos, por favor, tenemos cita en la peluquería en la tarde. Please. ¿Qué vamos a hacer, chicos? El tiempo está corriendo. Ya perdimos 15 minutos de entrenamiento. ¡Basta de hablar! Bien, vamos, chicos, fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué estamos haciendo? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Somos raras! ¡Mari, a la super mega conejita! ¡Oigan, esto está mal! ¡Esperen! ¡Está muy mal! ¡Llorones! ¡Ahora verán mi furia! ¡No inventes! ¡Chicas! ¡Chicas, ustedes están bien! ¡Las golias! ¡Mari, a la super mega conejita! Chicos, ya comenzamos nuestro entrenamiento. ¿Están bromeando? ¿Quieren que las echemos en la sala de entrenamiento como hicimos con los futbolistas? Oye, cuida tus palabras, son chicas. Pueden ser chicas, pero no les da el derecho de hacer esto. Chicos, ¿por qué no practican en un rato? Ya les dijimos que no podemos más tarde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a dar nuestro tiempo? ¡Claro que no! Si lo hacen hoy, lo harán mañana. Y luego siempre querrán manipularnos, chicos. ¡Es cierto! ¡No vamos a permitirlo! Pero, chicos, son dos palabras más geniales. ¡Ay, ay! Escuchen, chicas, si no se van ahora, será por las malas. ¡Déjenme ir! ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? ¡Entrenadora, los chicos no nos dejan entrenar! ¡Nos están echando de la sala de entrenamiento! Necesitamos entrenar mucho para estar en forma. ¡No nos delaten! ¡Sí! Oigan, pero no es su turno para entrenar. Sí, es cierto, chicas. Pero el hecho de que entrenen para la competencia me parece genial. Los basquetbolistas pueden esperar. ¡Lo escucharon! ¡Ustedes pueden esperar! Sakura es muy fuerte. Te estamparía contra la pared. Así es. Eso no me lo esperaba. Por cierto, Tim, ¿Sakura te golpeó? ¿Basquetbolistas se están divirtiendo? ¡Vamos! ¡Somos las más geniales! ¡Súper fuerte! ¡Venga, con el quince a los solos! ¡Miren! ¡Nos mirarás! ¡Las chicas y pasas! Bien, chicos, andando. La entrenadora nos humilló. Mir, no tuviste que arriesgarte. ¿Qué pasó con su entrenamiento? ¿Solo para eso nos echaron fuera? Se creen muy duros, pero sucumben ante lo que deseen las chicas. Vamos, chicos, no les hagan caso. Andando. ¡Sí! ¡Váyanse, váyanse! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bien, ahora podemos entrenar. Así que andando. Sí, las chicas no nos echarán. Sí, pero su entrenadora está allí. Rayo, sí, ¿qué haremos? ¿Podemos entrenar justo aquí? Vamos. Vamos. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Zong! ¡Vamos! Chicas, de verdad espero que lo entiendan. A partir de ahora vigilaré todos sus movimientos. ¿Por qué harías algo así? No somos niñas. De hecho, no hemos hecho nada malo. No es gran cosa escribir en el espejo conejitas tontas. Aparte, es la verdad. No nos pueden culpar por eso. Se los repetiré. Rompieron las reglas. Ahora están bajo vigilancia. Lo entendimos. No tienes por qué repetirlo. ¿Entonces escucharon? Escúchame, Dora. Encárgate de tus asuntos y déjanos en paz. Sí. Mejor quédate en tu recepción y busca donaciones para animales. Aunque parece que a nadie le interesa tus tontas causas. Primero, esta causa no es mía. Y segundo, donar es opcional. Entonces, ¿por qué no paras de decir, chicos, no olviden a los pobres animales? Entonces, ¿no es tu causa? Oigan, chicas. Por lo que veo, ustedes nunca dejarán de ser arrogantes y maleducadas. Oye, Dora. No aceptamos que nos quieran vigilar. Sí, nunca te hemos visto vigilar lo que hacen las conejitas. Siempre es lo mismo. Chicas, a dirección. Dora, por favor, dame el registro avanzado. Ah, por cierto. Ricky, Mónica y Amber. Todavía estoy esperando su trabajo de matemáticas. Será mejor que lo hagan pronto. Si no, tendré que reprobarlas. De acuerdo, maestro Eddy. Félix, patea, patea. ¿Están entrenando algo de fútbol? ¿Lo vieron, chicas? Tienen problemas. No tenemos problemas. Problemas tienen los que nos amenazan. Bien, nos vamos. Y no hace falta vigilarnos. No somos niñas. Nicole, ten cuidado. Claro, no son niñas. Más bien diría que son problemáticas. Dora. ¿Qué es esto, Nicole? ¿Una nota? No, esa es la lista de los deudores del café. Sakura, Stacy, Mac, Alex, Mir, Steve. De acuerdo, Nicole. Les recordaré a los chicos. No, no hace falta. Solo quiero que sepan que si no pagan, irán todos a la dirección. El director tiene otros problemas que no son que falta por pagar en el café. No me importa. Si no pagan, voy a cerrar el café. Y pueden ir a donde quieran. El café en la escuela cerrará. Estoy cansada de resolver los problemas de los chicos. Necesitamos tener más reglas. Maestro Eddy, ¿qué haces? ¡Reigado! Maestro Eddy, por favor, me estoy empezando a preocupar. Chicos, tengo malas noticias. El examen solo lo aprobaron dos personas. ¿Qué está diciendo? Solamente aprobaron Shusha y Nika. Los demás fallaron. Eso es terrible. ¡Eso no es cierto, maestro Eddy! ¡Somos genios! Escúchenme. Hice todo bien. Copié a Mir. Y Mir copió todo de los zapatos de Mark. ¿Estás loco? Cierra la boca. No lo entiendo. ¿Cómo es que no aprobamos? Esto debe ser un error. Yo sabía que se habían copiado. Porque todas sus respuestas son iguales e incorrectas. Maestro Eddy, ¿no podemos repetirlo? Sí, podemos hacerlo mejor. Por favor, déjenos repetir el examen. ¡Por favor! No, chicos, no habrá oportunidades. Ya se agotó mi paciencia. El que repruebe el examen no tendrá reválida, ¿saben? Eddy, ¿y yo? Shusha, tú estás bien. Chicos, si no quieren estudiar, citaré a sus padres a la escuela a hablar con el director. Ya saben. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No quiero que venga mi mamá. Maestro Eddy, por favor. Te lo rogamos. Shusha, estoy nerviosa. Sí, amiga. Solo piensas en los chicos. No le dedicas tiempo a estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Estamos fritas. Oh, tranquilízate. ¿Acaso no conoces al maestro? Hoy parece que es muy estricto y mañana nos repetirá el examen. Sí, lo mismo de siempre. El maestro es muy amable. ¿En serio creen eso? ¿Y si lo dice en serio? Yo no quiero que mis padres hablen con el director. Tranquilízate. Todo va a salir bien. Maestro Eddy, ¿puedo hablarle un minuto? Sí, claro. Chicos, ahora repasen el tema. Les haré preguntas a todos. Pero toma esos... Yo no quiero... Yo no quiero... Maestro Eddy, necesito tu ayuda. Sí, Dora. Solo dime cómo puedo ayudarte. Tenemos problemas con algunas chicas. Tienen mal comportamiento. ¿De qué estaban hablando? Tenemos problemas. ¿Pero cuál? Los estudiantes tienen muy malas notas. Y por mal comportamiento quiero llevar con el director a Mónica, Amber y Ricky. Eso no me sorprende. Hace rato detuve una casi pelea por la sala de entrenamiento. Están en su peor momento. Oh, cielos. ¿Una pelea en la escuela? ¿No me escuchas, maestro Eddy? Dije que fue una casi pelea. Los basquetbolistas y los futbolistas querían echar a mis chicas del entrenamiento. Eso no puede ser. Sí, Dora. Por favor, explícale a los basquetbolistas y a los futbolistas que las chicas merecen respeto. ¡Alto, chicas! Les dije que repasaran el tema. ¿Qué estaban haciendo? Mónica, Ricky y Amber irán a ver al director. ¿Y por qué nosotras? Ellas comenzaron. Muy bien, chicas. Tranquilas. Si no quieren por las buenas, podemos hacerlo por las malas. ¿Por las malas? Nicole, dos pizzas con champiñones. Y batidos de banana. Ahora no estoy trabajando. Pero te menos hambre. Nicole, por favor, prepara lo que te pedimos. Te vamos a dar propina. Lo repito. Hoy no estoy trabajando. Necesito encargarme de todos los que me deben dinero. No es nuestra culpa. Siempre pagamos en el momento. Sí. No tomes órdenes de tus deudores. Pero no tenemos la culpa. Lo repito. No estoy atendiendo pedidos. Si les molesta, escriban un reporte y quéjense. Entonces lo hacemos. Te reportaremos. Voy a escribir una queja. No, Félix. Tranquilízate. Nicole, al menos una pizza para llevar. En serio. No. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos. Hoy estamos a dieta. Pero quería ese batido de banana. Chicos, ¿pedimos pizzas a domicilio? No quieres horrible pizza a domicilio. Bien, chicos. Busquemos algo ahora. Estoy harta. ¿Cómo no entienden a la primera? ¿Qué? ¿Están hambrientos? Vamos a comer una tarta de repullo. Ojalá lo disfruten. No es atragante, gordos. Mascota, dejé mi teléfono en la sala de entrenamiento. ¿Puedes traérmelo? ¿Por qué debo hacerlo yo? Es tu teléfono. Búscalo tú. Mascota, por favor. Bueno, lo traeré. Katy, ¿por qué enviaste a Mascota a la sala de entrenamientos? Yo sé que tu teléfono está en tu bolso. ¿Le estás jugando una broma? Escuchen, el cumpleaños de Mascota es pronto y nos olvidamos del regalo. Sí, cierto. Hay que escoger algo especial. Vi una nueva tienda de regalos que abrió cerca de la escuela. Seguro encontraremos algo. Creo que debemos comprar para Mascota el certificado de paracaidista. ¡Qué original! ¿En serio? Creo que le teme a las alturas. Si elegimos el paracaídas de regalo, tendrá el día más aterrador de toda su vida. Entonces, ¿cómo regalo sería algo inolvidable? ¡Nunca lo olvidaría y nunca nos perdonaría! ¡Chicas, en serio! Tenemos que preocuparnos por ese regalo. Es por nuestra mascota. Sí, pensemos en algo que le guste mucho. Creo que debe ser algo... ¡Mascotesco! ¿Cómo qué? Es solo una palabra. Démosle unos audífonos. Le encanta escuchar música. ¿O podemos comprarle zapatos nuevos? No, chicas. Creo que su regalo debe hacerse a mano. Algo inusual. Algo que siempre le recuerde nuestra amistad. Si quieres darle algo hecho a mano, yo paso. Eso no se me da. Oye, Stacy. Somos un equipo. Debemos hacerlo juntas. Déjenme ver qué regalo podemos hacerle a mano a nuestro amigo. Bueno, yo también voy a ver. Voy a echar un vistazo. Kathy, estuve buscando y tu teléfono no está allí. ¿Cómo es posible que me mandaste a buscar tu teléfono si no lo tienes en las manos? Lo siento, mascota. Olvidé que estaba en mi casillero. Genial. ¿Y te costaba mucho llamarme y decirme que lo encontraste? Me siento como un tonto después de buscar y que estuviera aquí. Mascota, ¿cuál es tu color favorito? Amarillo. ¿Por qué la pregunta? Qué extraño. Mejor vamos al café. Ve tú. Nosotras vamos después. Nos maquillamos y luego nos vemos allí. Y tú pídelo de siempre. Bueno. Creo que lo tengo. A ver, ¿qué es? Chicas, es la segunda vez hoy. La segunda vez que van a dirección. Pero ellas comenzaron. Nosotras no hicimos nada. Lo comprobaste. No tenemos ningún libro de brujería. No entiendo qué hicimos mal. Fueron ellas las que comenzaron todo. No sean mentirosas. Yo lo vi con mis propios ojos. Nosotras las vimos cuando hicieron el hechizo para que las conejitas tuvieran granos. Eso es falso. Nunca hicimos eso. Enanas, estoy harta de ustedes. Nos delatan sin tener un motivo. Cuando hablemos con el director, nos veremos las caras. Como digan, nos vamos a ver. ¿Oíste eso, Shusha? Dijeron que lo inventamos todo. De verdad le temen al director. Sí. Hay algo que no entiendo. El libro estaba en sus manos. Y desapareció. ¿Tal vez lo escondieron? No, era Amber quien tenía el libro. Ella lo tenía y desapareció. Parece que sí son brujas. Esto sí da miedo. No les tengas miedo. Yo no les temo. Y tú tampoco lo harás. No pueden hacernos nada. Tranquila. ¿Son? Y bien, ¿quieres ir al cine? Bueno. Si un chico te invita a salir, no te preocupes por mí. No me ofende ni un poco. Tal vez solo me daría celos. Entonces, ¿vamos? Claro, pero mi amiga nos acompaña. Bien, como quieras. Pero solo tengo dos boletos para el cine. Así que tu amiga tal vez deba esperar. Nos vemos luego, Son. Gracias, amiga. Pero yo mejor no voy. No te preocupes. Alex va a comprar otro boleto. No es por eso. Esta es tu cita. Yo no debo estar. Gracias, te quiero, amiga. Creo que el regalo debería... No lo sabes, Alex. Un anuncio para todos los alumnos de la escuela. Vengan a recepción. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No puedo... No entiendo nada. Vengan a todos. Tal vez la escuela está en cuarentena y no tenemos que estudiar más. Sería genial. ¿Se volvieron locos? Espero que Dora anuncie que Diana volverá a la escuela. Olvídalo. Incluso si Diana vuelve, seguro no es por ti. Bien. Vamos a escuchar ese anuncio. ¿Qué hacen? Quietos. Vamos todos. Dora nos llama. Chicos, como en la escuela tenemos problemas y mucha gente problemática, impondremos algunas reglas. Las reglas son para todos en la escuela. Y el que no siga estas reglas será expulsado de inmediato. No estamos en aprietos. No rompimos las reglas. Tenemos que mantenerlo así. Lo importante ahora es escuchar las reglas, querida Dora. Estamos en problemas. Las reglas hicieron para romperlas. Sí, si no rompemos las reglas estaremos aburridos. Chicos, ahora voy a decirles todas las reglas que seguirán. La primera es el respeto. Deben respetar a los otros alumnos, maestros y entrenadores. Y no hay lugar en la escuela para ningún conflicto. ¡Sí! La segunda regla es la disciplina. En esta escuela esto no existe. No, Mónica, Ricky y Amber. ¿Pero por qué nosotras siempre? No hemos hecho nada. Ustedes están en contra de nosotras. Ellas nos gritaron. Nosotras no les hicimos nada. Dora ama llevarnos con el director. La tercera regla es el orden. Aplica con todo. Su apariencia, su casillero y su forma de hablar. Soy muy aseado. Liberé al gusano en la naturaleza. No entiendo nada. ¿Cuál es el punto de estas reglas? No entiendo. Sí, no tenemos ningún problema. No rompemos reglas. Quiero quejarme con las porristas. Hoy nos quitaron nuestro horario de entrenamiento. Sí, vinieron a entrenar en nuestro horario. Pero su entrenadora se puso de su lado y los echó de la sala. ¡Oh, pobres chicos! Cuarta regla. Prohibida la brujería. Esta es justo para Ricky, Amber y Mónica. Sí, rompieron esta regla muchas veces. Es hora de expulsarlas. Tranquilízate. No decides a quién expulsa ya que tú. Es mi opinión. Cierra la boca. Y la quinta regla. Bueno, hoy Nicole me trajo una lista de todos los que deben en el café. Todos deben pagar el día de hoy. ¿Entendido? Sí. Eso espero, chicos. Gracias, Tora. Qué bueno que ya todo quedó claro. Los tendremos vigilados. Así que no se atrevan a romper las reglas. Chicos, otro recordatorio. Deben estudiar. Los que no estudien tendrán serios problemas. Bueno. Bueno, todos se pueden ir, menos mascota. ¿Qué opinas? No entiendo. Estas reglas son las cosas. Espero que no hagan más brujería. ¿Qué sucede? ¿Me van a expulsar de la escuela? No, mascota. Queremos hablar un momento de tu cumpleaños. Queremos celebrarlo en la escuela. Tal vez puedas decirnos que te gusta. Bueno, yo quiero... Bueno, parece que será una lista larga. Lo que quieras. Espera un segundo. Listo, mascota. Yo no anoto. Bueno, para mi cumpleaños, lo primero que quiero. Lo que no puede faltar es un pastel. Segundo. ¡Suscríbete al canal!